señoras y señores cómo están buenos días bienvenidos a nuestro programa desde la fe hoy un día muy especial 25 de diciembre celebrando la navidad esa navidad que significa el nacimiento del niño jesús que siempre pregonamos que ese nacimiento también sea en el nacimiento del corazón de cada uno de nosotros y en este día especial día domingo día de navidad tenemos a un invitado muy especial mucha gente nos dice mariano ya que están recogiendo testimonios de sacerdotes de laicos porque no entrevistan al padre olegario domínguez un sacerdote extraordinario misionero está en paraguay hace muchos años y aquí está con nosotros hoy padre olegario gracias por recibirnos en esta hermosa capilla de tu comunidad buenos días y feliz navidad muchas muchas gracias a ustedes con la atención que me prestan padre cuéntanos el primero tu vida tu infancia me dijeron que muy temprano te fuiste al seminario si yo desde niño crecí con la vocación de ser sacerdote desde los cinco años puede decir entonces en mi familia había algunos parientes sacerdotes lejano y un tío un tío carnal que eran también sacerdotes y yo lo vi eso como algo que me llamó desde el principio yo desde el principio no soñé nunca en otra cosa ni en fútbol ni en otra cosa ser sacerdote bueno después ya cuando iba conociendo más la historia estuve un año con mi tío el sacerdote que estaba en una parroquia y yo veía la vida que llevaba me gustaba pero yo quería más ser como los misioneros que iban de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y también como los de tierras lejanas que entonces se tenía mucha propaganda de las misiones de china y otras lejanas y todo eso me dejó impresionado de manera que a los 12 años cuando estuve con mi tío él me ofreció ir al seminario y yo le dije no no quiero ir al seminario quiero ser misionero y entonces él me encaminó a la congregación de los oblatos y desde el principio vi allí la 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 sigla de los oblatos y eso me encantó los pobres son evangelizados me mando a evangelizar a los pobres esa era la consigna de los oblatos y bueno Eso me llamó la atención. Y desde entonces estoy viviendo ese carisma misionero. Desde entonces me ha ilusionado mucho las misiones y por eso cuando llegué a la ordenación, pues le pedí a mi superior general que me dedicara a las misiones. Él me dijo, no es posible ahora porque tu provincia ha quedado muy malograda con la muerte de 22 oblatos, entre ellos tres profesores del seminario. Y bueno, ahora lo más normal es que te dediques al seminario. Claro, necesitaban más sacerdotes ahí. Eso. Y así me quedé en el seminario. Y ahí estuve enseñando teología 20 años. En ese proceso de formación, padre, ¿tuviste alguna duda, alguna crisis de fe que quisiste dejar en el seminario? ¿Cómo fue ese tiempo de formación? Bueno, yo nunca tuve dudas. Nunca. Bueno, eso fue una gracia de Dios porque yo veía siempre eso, veía siempre lo bueno que había en la congregación y lo malo que había en el mundo. O sea, que yo veía siempre el contraste. Y yo quería trabajar para que el mundo fuera mejor. Entonces, tuve un tiempo de estar libre porque estuve en el servicio militar cuando la guerra civil de España. Tuve 15 meses de estar ausente del seminario. Entonces, vi de cerca, por un lado, la vida de los soldados y por otro lado, la vida del mundo también. Y entonces, no me planteé nunca el hecho de quedar... No, al contrario, yo siempre sentía el deseo de trabajar para que el mundo cambiara. Yo no sabía cómo iba a hacer eso, pero mi deseo era eso. Nunca sentí la ilusión por el matrimonio, por las cosas que hay en el mundo, sino al contrario. Yo siempre veía los peligros que había porque al estar con los militares, vi también los errores y los vicios que había en los militares. Y ya eso me molestó, o sea, que me hizo sufrir. Padre, me comentaron que en tu tiempo de formación en el seminario llegaste a conocer a los que ahora son mártires. Comentanos un poco quiénes son y cómo fue tu experiencia. Bueno, entonces ellos, todos ellos, estaban dos años por encima de mí. Sí. Y entonces había una separación entre los mayores y los menores en el seminario, ¿verdad? Entonces nos veíamos, nos reuníamos en la capilla, en el comedor y todo, pero no había comunicación. O sea, que estaba establecido así. Sí. Los mayores tenían aparte sus clases y todo eso, y nosotros los menores estábamos separados. Pero yo tuve ocasión de conocer a uno porque él era miembro, o sea, él tenía a una religiosa que era pariente suya, y la iba a visitar. Yo también tenía una pariente y nos juntábamos cada mes para ir a visitar. El único contacto así directo. Contactos indirectos era el vernos todos los días en la capilla, en las lecciones, en la lectura espiritual que nos daba el profesor y así. Pero no había un contacto directo con ellos. Entonces, mi contacto con los obratos mártires fue, primero con el superior provincial, que fue mi superior. Y era un hombre de Dios, un hombre muy prudente, un hombre que llevaba la congregación, o sea, que llevaba el espíritu de la congregación adelante con mucho sacrificio porque él estaba siempre con los más pequeños. ¿Cómo se llamaba? El padre Esteban. También me contaron de tu experiencia con San Juan Pablo II. ¿Qué recordás con él? Bueno, de él recuerdo cuando le eligieron, yo estaba en Roma entonces, y bueno, la fiesta que se hizo ahí grande con él, y bueno, a los pocos días él tuvo reunión con los sacerdotes, con las religiosas, entonces ahí le conocí directamente y le vi cómo oraba espontáneamente, con qué libertad, porque antes el Papa estaba muy sujeto por los maestros de ceremonia. Muy alejado de los demás. Entonces, él fue muy libre. Y eso me gustaba ver cómo él se metía con los seminaristas y a uno que tenía el pelo largo, como era costumbre en algunos, entonces le dijo, este pelo hay que quitar. Y así. Así que le vi actuar. Después, un día nos invitó a los sacerdotes y a los religiosos a una audiencia en una iglesia que estaba junto a nuestra casa, junto a nuestro escolar de Caballá, en San Pío V. y recuerdo que él iba en medio. A un lado estábamos los sacerdotes, de otro lado las religiosas. Y después llegó al frente y dice, bueno, yo siempre había oído decir que las mujeres eran el sexo débil, pero ahora he notado que ellas tiraron más de mi brazo que los rabones. Porque había un entusiasmo muy grande por él, ¿verdad? Y hasta le arrancaron botones y por llevar un recuerdo. Padre, usted tiene 102 años, ¿verdad? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo está en Paraguay? 42. 42. ¿Y cómo fue su venida al Paraguay? Comentanos. Mi venida al Paraguay fue, parece que era una cosa de fortuna, pero era la providencia de Dios. Yo estaba empleado en la urbaniana, en Roma, que dependía del Vaticano. La universidad urbaniana yo estaba empleado de colocar los libros, organizarlos y eso, bibliotecario. Y cuando se juntaron dos bibliotecas que había, y había otro bibliotecario mayor que tenía otra biblioteca, pero estaba un poco separada de esa, y se juntaron. Entonces, yo le dije al superior general, mira, ahora es la ocasión, ahora ya no soy necesario acá para atender a esta biblioteca porque el que era rector puede atender a todo. Y él me dijo, voy a pensarlo. Y al poco tiempo me llamó y me dijo, mira, hay dos puestos en América Latina dónde podrías ir. Sí. Digo, dice, él, elige, era Paraguay y Argentina. Digo, no, élijan ustedes. Yo, ¿qué Paraguay? Ellos eligieron Paraguay, queremos más que vayas a Paraguay. Y el superior general me dijo, piénsalo durante unos días para darme la respuesta. Digo, no, lo he cursado muchos años. Entonces, no. ¿Era tu sueño ser misionero? Sí. Y se estaba por cumplir. Sí. Y Dios tenía para usted destinado Paraguay. Así era. Y no solo usted le conquistó al Paraguay. Usted me dijo también antes de comenzar que Paraguay también conquistó su corazón con el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, desde que vine, yo ya vine con el deseo de entregarme del todo, porque era una ilusión de mi vida. Pero después fui conociendo a los paraguayos, vi conociendo la religiosidad del pueblo, que me dio una sola atención. Y entonces dije, bueno, tiene un ser de Dios, hay que darles la palabra de Dios. Y bueno, y eso siempre fue mi experiencia. siempre los he encontrado dispuestos para acoger la palabra de Dios. Eso fue lo que me ganó enseguida el corazón, la religiosidad, porque veía ellos que eran devotos de la Virgen, que, bueno, aunque no tenían mucha instrucción, porque había mucha ignorancia por todas partes, había una sed de Dios y veía Rogelio. Entonces, yo me dije, aquí está mi lugar. ¿Qué significa para usted ser sacerdote y poder celebrar los sacramentos, que a través de sus manos ese pan pueda convertirse en el cuerpo de Cristo? Coméntenos su experiencia de tantos años. Mi experiencia en eso, es imposible describirla, porque es vivir cada día el hecho de que Dios derrama su gracia a través de tus manos, a través de mis defectos y de mis pecados. Él estaba sirviéndose de mí para hacer bien a muchas almas. Eso siempre ha sido para mí una experiencia muy profunda y muy como inexplicable. Sé que sobre todo yo me encontraba muy bien en las misiones juveniles que organizaban siempre los formandos como estuve en los casos de formación. Estaba con los novicios primero, con los escolásticos y demás después, los novicios y siempre iba con ellos a la misión. Y en las misiones juveniles ahí pasé los ratos mejores de mi vida. En contacto con la gente humilde y sencilla. ¿Qué siente cuando levanta la hostia y realiza la oración de consagración? ¿Cómo es ese momento? Comentanos. Pues no siento nada y me siento muy amado por Dios porque me permite eso, levantar la hostia y la sangre de Cristo que es el tesoro mayor que tiene la iglesia. Eso me permite a través de mis pobres manos poder cada día, eso que me alegra cada día de poder celebrar la misa. Ahora ya no puedo dirigir porque ya no puedo leer, no alcanzo a leer las lecturas, entonces tengo que concelebrar. Concelebrar. ¿Y qué le dirías a los sacerdotes de hoy para su vida pastoral, espiritual? Bueno, toda mi vida he estado con sacerdotes porque después de venir acá también me encargaron de la formación de sacerdotes. Yo sé que me hicieron profesor de la Universidad Católica en el seminario y bueno he estado siempre en contacto con ellos pero yo siempre insisto en ellos piensan lo que significa ser sacerdote entregar el tesoro de la iglesia a las personas que están necesitadas. eso es para mí siempre el ideal del misionero y el ideal que siempre he procurado vivir. Entonces eso de repartir el pan de Dios a la palabra de Dios y el perdón de Dios esto es algo que humanamente no se puede explicar. yo cada vez que tengo que confesar o celebrar la Eucaristía me siento muy pobre muy pequeño y muy querido por Dios porque Él ha permitido que a través de mis sacerdotes que se ha ido prolongando más de lo que siempre esperaba Él se ha servido de mí para eso Padre Olegario ¿le gustaría volver a su patria a estar allá o ya lo adoptó a Paraguay como su propio país? Desde que vine ya no quise volver bueno tenía que volver por vacaciones y así para ir a ver a mi familia a ver a los otros soldados de España y bueno eso sí me gustaba ir cada cinco años iba un rato unos meses pero ya después al final pero nunca 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 pasó por mí el deseo de quedarme en España y me lo preguntaban algunas veces digo miren allí tengo mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios aquí ya pasó de todo yo sé que la gente está harta de de cosas de iglesia la diferencia entre Europa y América y sobre todo el pueblo paraguayo muy cálido muy fraterno hospitalario hospitalario ¿qué es lo que más le gusta de Paraguay? bueno eso la familiaridad la sencillez y bueno es lo que más me gusta del Paraguay y la religiosidad que va unida a eso el sentido profundo de la necesidad de Dios que hay en las personas padre hoy es un día muy especial para la iglesia a nivel universal para la humanidad en general estamos celebrando la navidad ¿qué es la navidad para usted? pues es el acercarse de Dios a nuestra pobre humanidad y hacerse uno de nosotros para ser nuestro compañero de viaje para no dejarnos solos en la lucha sino que Él está junto a nosotros y con nosotros para que luchemos contra el mal que hay en el mundo lo que Cristo quiso hacer y lo hizo después mediante los apóstoles eso tenemos que seguir haciendo Padre muchas gracias por su tiempo queremos pedirle una breve oración y dar la bendición a todos los que están mirando en este momento nuestro programa que se llama Desde la Fe si es que una breve oración y una bendición para todos los que están viendo el programa mi oración es una súplica al Señor para que se digne suscitar también en este país las vocaciones sacerdotales que son necesarias para promover el Evangelio en todas las partes porque hay todavía mucha ignorancia hay mucha gente que vive la religión pero de una manera sin saber el sentido profundo que tiene porque nadie la inicia en ello entonces pienso que hay una gran necesidad de sacerdotes pido a Dios y a la Inmaculada que es la patrona del Paraguay de Virgen de Cacupé que hagan ese milagro de suscitar también una leva de sacerdotes generosos que entreguen su vida al servicio de la salvación de las almas muchas gracias muchas gracias padre Olegario Domínguez por este tiempo que nos diste y que el Señor te bendiga muchas gracias a ustedes así estuvimos conociendo al padre Olegario Domínguez sacerdote de la congregación Oblatos de María es un gran testimonio no solo para los sacerdotes sino para todos los cristianos los católicos en especial de la necesidad de vivir intensamente nuestra vida de fe arraigada en Jesucristo en los sacramentos les deseamos a ustedes que estén pasando una feliz navidad en este día domingo 25 de diciembre que sea un día de reencuentro familiar que sea un día de perdón que sea un día de vivir la presencia de Dios en nuestra vida y en la de nuestras familias feliz día para todos